Bienvenidos a mi blog, donde encontrarás ejemplos en Excel con los retos que voy superando para extraer todo el poder a esta excelente herramienta multiusos. Hace unos días preparé estos gráficos que son obtenidos con los datos de PVPC, o sea, la tarifa regulada en España, y serán dos gráficos, de 0 a 12 horas y de 0 a 24. En estos gráficos, para cambiar tipo gráfico, vemos que hay tres anillos, que son los que dan las etiquetas, con las etiquetas, y un último que es un gráfico tipo radial, para mostrar los datos de PVPC. Este gráfico, el radial tiene un problema, y es que empieza de las 9 a las 10, en esa hora, por ejemplo, empieza en valor 292 y acaba en 325. Cuando lo que quiero representar realmente es que de 9 a 10 es un valor fijo de PVPC, 292, y eso no lo representa un gráfico radial como este. Al ver ese problema en la representación de un gráfico radial, lo que hice fue un gráfico del tipo solar, que me permite mantener el mismo valor, por ejemplo, por ejemplo, en las 22 horas, el mismo valor, en 357 euros por megawatt hora, en la tarifa PVPC. Cada hora tiene un valor fijo de tarifa. Esa es la relación. ¿Cómo se hace, pues, por ejemplo, aquí tenemos un gráfico radial relleno para los rayos, el rayo marcado es en la serie rayo, o sea, el rayo que está marcado para una hora determinada, que se selecciona en la tabla. Y luego, otros tres anuncia para las etiquetas externas. En esta serie se ve que está formada por 14 valores, que son puntitos juntos en azul, y otro punto que está a valor cero para separar los datos de PVPC de una hora respecto a la siguiente. ¿Cómo se ha conseguido esto? Pues definiendo muy claramente... Vamos a seleccionar otra cosa que no sea gráfico. Fórmulas, administración de nombres, y aquí tenemos todos los valores de nombres definidos que han hecho falta para conseguir este efecto. Esta es la matriz de rayos que permite generar toda la serie de los valores PVPC. Y esta es la matriz rayo que permite generar el color distinto para la fila de la tabla seleccionada con una hora determinada. Esto lo vemos en selección de datos. Aquí tenemos rayos en matriz rayos, y en rayo la matriz rayo. Y en las etiquetas otro nombre definido que se llama distinto. Todo esto es lo que voy a mostrar en este video tutorial. Todas las fórmulas, los nombres definidos no me las he inventado. He aprovechado que un blog que es interesantísimo, el tipo de gráficos que se muestra. Es una galería de gráficos de Excel creada por una gente muy impresionante. El tema es que en esta página web tenemos un montón de gráficos. Y me he basado en los gráficos de tipo solar. Por ejemplo, este tipo de gráficos. Este tipo de gráficos nos lleva a esta página donde hay gráficos del tipo solar. O sea, mantienen el mismo valor durante un segmento de documentos. O sea, por ejemplo, una hora o cualquier información. No es un gráfico del tipo solar que te permite hacer Excel automáticamente. Sino es un gráfico solar simulador. Por ejemplo, he escogido uno de este tipo de gráficos. Este, por ejemplo, que te permite marcar uno de los segmentos del gráfico con un color distinto. Todo eso está un poco más abajo. En la edición se puede descargar. Por ejemplo, me descargo este archivo de Cristina Zabo. Haciendo clic en la escala. Y abro el archivo. Habito edición. Habito contenido. Y aquí tenemos un archivo que es del estilo que yo quiero hacer un gráfico de proyección solar. No el tipo de gráfico que automáticamente hace este. Este, por ejemplo, vemos que tiene muchos puntitos. Con lo que hay muchos en la serie que está definida. Vemos un montón de series. En la serie 1, por ejemplo, llama al nombre definido ARR01. Eso lo vemos en fórmulas. Vamos a abarcar. Fórmulas. Administrador de los nombres ARR01. Esta. Aquí está todo lo que hace falta definir para crear este gráfico. La verdad es que es impresionante la currada de las fórmulas que hay en estos nombres definidos. Yo me he basado en este gráfico en concreto, con estos nombres definidos, para intentar simplificar las fórmulas de los nombres definidos para mi caso particular, que es el PVPC. Pero he intentado que sea un gráfico solar simulado y que pueda servir como estándar para crear gráficos solares. Para eso he tenido que analizar todas estas fórmulas e intentar transformarlas y simplificarlas. Y es lo que he hecho en mi ejemplo. Vamos a ver cómo editamos las fórmulas para conseguir estas series de rayos, de rayo y las etiquetas. Esto lo tenemos en fórmulas, administrador de nombres. Tenemos todos los valores que nos interesan. Pero desde aquí es imposible probar y programar estas fórmulas. ¿Por qué? Porque aquí no nos da ningún resultado, ningún valor. Para eso, lo que tenemos que hacer es llevar estas fórmulas, de estos nombres definidos, del administrador de nombres, crearlas antes en Excel, en una hoja de cálculo. Entonces las he colocado aquí. Aquí, en mi fila, mis rayos. Vamos a ver una por uno, uno por uno, los nombres definidos. Por ejemplo, tenemos todos estos nombres definidos. Y solo se usan en mis zonas para los tres anillos con las etiquetas, el matriz rayo y el matriz rayos. Para todos los demás son nombres definidos auxiliares. El primero nos da el número de fila con una fórmula que es con celda y con la función fila. O sea, si yo, vamos a ver, quitamos el modo diseño. Si cambio de fila, me va diciendo en qué fila estoy en cada momento. Y es lo que va cambiando aquí, marcando en un color rojo escarlata la fila seleccionada. En mis rayos, lo único que es, es los valores de la tabla solar. Los valores de pvpc. O sea, los 24 valores de las 24 horas de un día. Mi valor máximo con mis rayos obtengo, con las funciones subtotales y el argumento 104, el valor máximo. El valor mínimo con lo mismo y el argumento 105. Mi escala con el valor máximo multiplicado, o sea, por 1,15 para que sea un poquito más que la escala de la escala C del gráfico. Vamos a verlo, o sea, si yo cojo aquí, le decimos, vamos a ver los ejes, vamos a pintar solo los ejes, el eje vertical y aquí tenemos la escala del eje vertical. Damos formato al eje, damos formato al eje y aquí tenemos el valor 411 que lo introduce una macro o lo podemos dejar como automático. Ahora mismo en el archivo está como introducido por la macro. La macro es esta, al cc11, vamos al módulo cargar pvpc y aquí cambiamos escala. Y esta es la, es el parámetro maximum scale que tenemos que modificar con la escala que hemos calculado en ese nombre definido. En mi escala. Bueno, vamos a quitar todo lo que hemos visto de los ejes para que se vea limpio. Ahora, vamos a ver el siguiente. Mis filas es simplemente un subtotales de mis rayos. O sea, eso es un contador de filas, que son 24 filas las que tienen la tabla solar. La matriz filas es, se usa la función fila y la subfunción indirecto. ¿Para qué? Para que no dependa de que pueda haber eliminaciones o inserciones de filas o de columnas en la hoja. Entonces, la hoja solar, desde la fila 1 hasta mis filas, que ahora mismo son 24, pues da una matriz de 24 filas. Y numerada y con los valores del 1 al 24. Mis zonas se hace una resta de la misma matriz filas dos veces y más 1. ¿Para qué? Para obtener 24 unos. En mis grados, lo que se hace es obtener 24 valores de grados, cada uno sumado 15 grados en el anterior. Para obtener de 0 a 345 grados. Esto es lo que determinará las secciones de los rayos. O sea, de cada hora serán 15 grados. En matriz 360 grados tenemos una matriz de 360 elementos del 0 a 359. O sea, de 1 en 1 grado. Tras poner matriz filas, lo único que nos hará será que esta matriz la convertirá en, en vez de en filas, en columnas. Por eso no la tengo aquí representada. Porque se echaría encima, se desbordaría por encima de los otros valores. En matriz 360 rayos, lo que hace es una matriz de 360 filas con 15 unos, 15 doses, 15 treses y así hasta 15 veinticuatro. En matriz 360 rayos tenemos un 1, el primer 1, el primer 2, el primer 24 de la matriz anterior. O sea, y los demás no disponibles, valores no disponibles. Son 360 filas también. En matriz mi rayo, lo que tengo es que si la fila seleccionada en la tabla es la 1, pues saldrán un 0 y 14 unos. Si la fila seleccionada es la 2, solo saldrá la parte que corresponda del 2. De la matriz de 160 rayos, esta lo que hace es solo coger la parte de la fila seleccionada. O de la 1 a la 24. Solo cogería esos valores. En matriz rayos, se convierten esos unos en los valores correspondientes de los 14 elementos que conforman un rayo solar. O sea, y en matriz rayos se obtienen un 0 y 14 veces repetido el valor de la primera hora del PYOTC. Un 0 y 14 veces repetido el valor de la segunda hora. Así hasta las 24 horas. O sea, son matrices de 360 grados todas. Y con esto es con lo que se ha conseguido resolver el problema de crear un gráfico solar con 14 grados y el grado 15 de cada hora ha puesto a valor 0. Bueno, ya podemos entender un poco más cómo se ha hecho el gráfico solar. En el artículo del blog podrás ver, o sea, podrás copiar las fórmulas de estos nombres definidos. En otro vídeo veremos cómo construir el gráfico. Muchas gracias por vuestra atención. En la descripción del vídeo tienes el enlace a mi blog, donde pronto publicaré lo que has visto en este vídeo y podrás descargar una plantilla de ejemplo. Muchas gracias por tu atención y por suscribirte a mi canal. ¡Suscríbete!